Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez. Muchas gracias, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Y pueblo de Venezuela que sabemos está consciente y atento a este debate que estamos dando el día de hoy, en atención a comunicación que enviara el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al Parlamento Nacional notificando que el 10 de enero, como lo sugiere el procedimiento ordinario constitucional, no podrá estar el presidente de la República. Primer aspecto de la comunicación. ¿Quién la firma y por qué la firma? El artículo 239, numeral 5 de la Constitución establece todos los actos de coordinación con la Asamblea Nacional los coordinará el vicepresidente de la República. Primer aspecto de nuestra hermosa Constitución. Nuestra hermosa Constitución, que libérrimamente el pueblo cedió, la única de las 27 de la historia republicana que ha sido legitimada, votada y sabiamente elaborada por el Constituyente, hija predilecta del comandante Hugo Chávez. Nuestra Constitución, 239, numeral 5, es el vicepresidente de la República, quien coordinará todos los asuntos atinentes con la Asamblea Nacional. Segundo aspecto, acaba de decir el diputado que me antecedió una interpretación del 231, pero él mismo leyendo el 231 no se dio cuenta que nos estaba dando la razón, y explico por qué. El artículo 231 plantea dos métodos para el acto protocolar de la toma de posesión. El primero es el ordinario, que es en la Asamblea Nacional el 10 de enero, y el segundo es ante el Tribunal Supremo de Justicia en una circunstancia sobrevenida, que es en la que estamos. Pero lo que no se da cuenta, el que leyó, pero sí es bueno que el país lo vea para que vea el fariseísmo parlamentario, es que en el primer supuesto, dice, el candidato elegido se juramentará ante la Asamblea Nacional. Punto. En caso de situación sobrevenida, el presidente se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ya tiene la cualidad de presidente, se lo da el constituyente, es un mandato constitucional, leámoslo con detenimiento, lo dice claro, el presidente. ¿Por qué el presidente? Y ahí coincido con lo que dicen diputados que me antecedieron, porque el periodo de ese presidente, más allá del formalismo, comienza el 10 de enero, y a partir del 10 de enero es tratado por todas las instituciones, la democracia, la constitución y el país como presidente de la república en pleno ejercicio. No es cierto lo que dijo el primer diputado que intervino de oposición, en decir que la figura de la reelección se enmendó posterior a la elaboración de la constitución y por tanto había que adaptar la constitución a la reelección. No. Ya la reelección existía y por tanto existía la posibilidad de un candidato presidente y electo a la vez. De manera que se sustentan sobre muchísimas mentiras para interpretar donde no cabe manipulación. Hay una vía ordinaria, 10 de enero, Asamblea Nacional, juramentación. Hay una vía excepcional, ya ante el presidente, que arranca el periodo constitucional el 10 de enero, ya como presidente de la república, cumple posteriormente el formalismo ante el TSJ. ¿Surgen otras preguntas? ¿Cuándo? ¿Surgen otras preguntas? ¿Cómo? Y surgen los siguientes planteamientos. Escuchen, escuchen. Escuchen con calmita, no se alteren. Surgen los siguientes planteamientos. ¿Cómo y dónde? Esto fue lo que dijo y lo que señaló con muchísima sabiduría el constitucionalista Carlos Escarra Malavé, hermano, perdón, Germán Escarra Malavé, hermano de Carlos Escarra Malavé, nuestro gran camarada y amigo. Pero, cuando cese la situación sobrevenida, el TSJ, en su sala constitucional, como máximo interpretador de la Constitución, definirá la litúrgica constitucional para la toma de posesión. Es un concepto bien serio y que seguramente en las próximas horas el máximo tribunal se pronunciará sobre los recursos de interpretación planteados. De manera tal que pretender plantear de que si el 10 de enero el presidente Hugo Chávez no asiste a la Asamblea Nacional, hay que activar un mecanismo de falta temporal o falta absoluta, que es la búsqueda que desde la oposición están estimulando, sería una violación al hilo constitucional que perfectamente establece en el 231 que a partir del 10 de enero, quien fue electo de manera, en este caso reelecto continuo, asume la presidencia de la República de manera automática y inmediata. Pero además, el constitucionalismo clásico del occidente del mundo, en el cual nosotros estamos inscritos, tenemos ejemplos varios, ejemplos muchos, no tenemos ni siquiera que viajar muy lejos, vamos a Colombia. El artículo 192 de la Constitución colombiana, por ejemplo, plantea que del presidente no poder tomar posesión ante el Congreso, irá al Tribunal Supremo y en su defecto dicha formalidad, se cumplirá con dos testigos. Por ejemplo, en Estados Unidos, no establecen ni fecha ni hora, sino que se le delega al Ejecutivo. En el caso de la República Argentina, igualmente se establecen mecanismos para el cumplimiento de esta formalidad. Pero hay algo adicional. La Constitución debe tener una lectura integral, una lectura holística, y la Constitución tiene principios que los definen, sus primeros artículos, dentro de ellos, artículo 5, artículo 6, definen lo siguiente, un concepto fundamental, se le otorga total preponderancia a las decisiones tomadas por el pueblo sobre cualquier formalidad. Eso es fundamental. Esta es una democracia de derechos, de justicia social participativa y protagónica, donde intransferiblemente la soberanía radica en el pueblo. No podemos nosotros pretender aquí por deseos oscuros y trasnochados del sector opositor. el 10 de enero echar hacia atrás la decisión democrática y libre del 7 de octubre de que el presidente Hugo Chávez siga siendo el presidente de los venezolanos desde el año 2013 hasta el año 2019. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ni ningún tipo de asidero. ¡Valante! 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 Por último, ciudadanos presidentes, colegas parlamentarios, quisiéramos nosotros sin duda alguna apoyar por razones humanas, por razones de derechos universales del paciente la tranquilidad y la recuperación plena del presidente Hugo Chávez estando en plena vigencia como están las instituciones de la democracia venezolana, la constitución de la República Bolivariana y el pleno ejercicio de los poderes públicos, nosotros apoyamos desde acá. en primera instancia, respaldando la decisión del pueblo desde esta asamblea soberana y popular, respaldar la reelección y la ratificación del presidente Hugo Chávez como única voluntad y destino del pueblo venezolano entre el año 2013 y el año 2019, lo cual no será escamoteado por una situación de pasillo y de la ultraderecha venezolana. Y segundo, exhortar a los demás poderes públicos en acatamiento absoluto del 231 de esperar la recuperación y que cese la situación sobrevenida para venir por vía excepcional como lo plantea la constitución a juramentar a quien a partir del 10 de enero seguirá siendo el presidente en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela el comandante Hugo Chávez Fría. Es todo, ciudadano presidente, es todo, colegas parlamentarios. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la constitución bolivariana! ¡Que viva la democracia bolivariana! Gracias, presidente.